Pero... Ah, mira, la que faltaba pa'l duro. Este es el sitio de antes. ¿Qué hay de esta aplicación que se te ha instalado tan bien, eh? Solo dije las palabras que dijo Sakamoto y he acabado aquí. ¿Princesa? ¡Princesa! ¿No hay aquí más sombras que antes? Solamente llegar hasta aquí de lejos ha sido... Toda una molestia, no ha sido... Hemos luchado dos veces. Tres. Vale, puede que cuatro, no. Esto no ha sido nada. Ups, me gusta pasar diálogos. Es todo porque provocaste y sacamos ida, ¿lo sabéis? Aún así. Parece que está súper en guardia. De todas formas, ¿cómo se supone que vamos a robar la cosa esa del tesoro? No te apresures tanto. Primero tenemos que asegurar una ruta de infiltración. ¿Una qué? Un camino hacia donde se encuentra el tesoro. Pero honestamente, creo que necesitaremos más poderoso para cumplir esto. Pero honestamente creo que necesitamos más... Más... Gente. Para poder cumplir esto. Por lo menos una persona más estaría bien. Hey, dices que no tienes tus recuerdos y todo eso, pero aún así... ¿Cómo... Pero aún así sabes cosas sobre... Ese tipo de cosas? ¿Tú crees que esta cosa realmente tiene amnesia? ¿Tú crees que esta cosa realmente tiene amnesia? Es sospechoso. Creo en mona. Porque es muy mona. No tanto como Black... No tanto como Pyrojack, de todas formas. Lo cual podríamos haber conseguido. Pero no hemos conseguido. Y la necesito. Lo. ¿Qué más da? Es Pyrojack. Lo quiero. 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 Creo en el gato este. No es sospechoso en absoluto. Por lo menos esta es un paso por delante de este idiota. Bueno, este estúpido. No me llames estúpido. Sí que hablas como si fueras gran cosa, pero... Al final resulta que solamente eres un gato abandonado. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Aún así, ¿por qué estaría la princesa en un sitio tan raro? ¿Princesa? Podría haber jurado que hoy estábamos siguiendo las lecturas de un intruso. Eso no importa. No importa. Ahora tenemos que llevarla de vuelta al rey Kamoshida. ¿Quién es esta princesa de la que están hablando? ¿Tú qué crees? Tal vez debería echar un vistazo en esto. Y otra pregunta más se queda sin respuesta. Las cosas como el castillo y esta aplicación de navegación son misteriosas, pero Morgana las supera ambas. Recuerda, nombres en código. Quieres decir mona, ¿verdad? Somos la misma opción. Ambas opciones son la misma. ¿Qué estamos contribuyendo exactamente aquí? No lo sé. Normal que no sepamos negociar luego. ¿Quieres decir el mono o la mona? Nombres en código, todo el taco. Mierda, lo siento. ¿Cuál era yo otra vez? Ah, sí, Skull. Y tú eres Pulch. Y tenemos que ir a por los Power Rangers. De formas cómicas, todas las veces. ¡Esto es malo! ¿Eso ha sido rápido? Tu amiga, Vuestra amiga, Lady Anne. ¡Ha sido capturada por las sombras! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién se lo podía imaginar? Espera, ¿qué? La enviamos a casa antes. Si Lady Anne tiene la aplicación, podría ser posible. No me digas que se lo pusieron a cabo en el suyo, en su móvil, como hizo con el mío. Mierda, dejamos... La sacamos fuera por su propia seguridad y ha vuelto ella misma. Si lo hubiéramos explicado de qué iba la situación, esto no hubiera ocurrido. Pero el prota no habla, así que... Culpa vuestra. Mierda, no tenemos tiempo de tomaros un descanso. Tenemos que apresurarnos y rescatarla. Sí, pero antes me vas a curar la vida, gato. Gracias. Lo del botón de recuperarse la vida me lo han explicado ya, ¿verdad? Supongo que sí. Y vamos a guardar también, que no se nos olvide. Ya está. Vamos a lo que quiera ser que digáis que íbamos a hacer eso. Seguirme, os guiaré. Está al pasar esa habitación que parece... Una cocina... No, un comedor. Vamos. No me van a dejar ir por el otro sitio. Pero uno de vosotros... ¿Es esto una especie de grabación? ¿Quién está al cargo? Ya que nos pilla de paso... ¿Alguno de vosotros es Pirojack? ¿Cuál? ¡Uh, dos! Gato, tú te encargas. ¡No falles! ¡Jo, qué hostia! Este Pirojack tiene que ser mío. Dame el poder. ¡Ja, entonces hablemos, Hijojo! Si estamos en la misma onda me lo pensaré, Hijojo. ¿Estás aquí para interrogarme, Hijojo? ¿Has pedido cita? ¡Jo! Sí, he pedido cita. No es eso. O simplemente dime lo que sabes. Soy yo el de las pistolas. Yo hago las preguntas aquí. ¡Copón! Sí, no es eso. O solamente dime lo que sepas. ¡Confiesa! ¿La mataron? No lo miréis. Esto al azar, lo que os diga el instinto. Sí, al fin y al cabo va a dar un poco lo mismo. Sí. Pero espera, era el regular. Esto no es un poco... A lo mejor más adelante elegiré yo. Porque si no esto se va a hacer más lento que nada. Pero esto no es un poco bruto, Hijojo. Estoy cansado de tanta lucha, Hijojo. Porque no podemos ser todos amigos. Tengo que recuperarme, Hijojo. ¿No te sientes... ¿No sientes eso tú tan bien? Sí, a veces. A veces tengo que tomarme un descansico y recuperarme. La batalla es lo que me relaja. ¡Deja de quejarte! Sí, algunas veces. La batalla es lo que me relaja. O deja de quejarte. Deja de lloriquear, más bien es la última. Sí, a veces. Esa es la buena. Con haber acertado la segunda, vale, yo creo. Entonces supongo que ahora no es el momento, Hijojo. Las mentes... Las grandes mentes piensan... Solo hay que acertar una de las dos. No, creo que hay que acertar la segunda, por algún motivo. La primera creo que no vale para nada. Las grandes mentes piensan parecido, Hijojo. Ahora lo recuerdo. No soy una sombra aquí, Hijojo. Vivo en el mar de los corazones humanos. Soy Jack O'Lanter. Le han cambiado... No espero Jack ahora. Ya no espero Jack. Es Jack O'Lanter, que es como se llamaba en los viejos. Yo creo que en 1 y 2 se llamaba Jack O'Lanter. Pero llamarlo Piro Jack. No pasa nada, copón. Piro Jack mola más. Y para mí siempre se llama Piro Jack. Pero el caso es que... Ala, saca. Soy Piro Jack. ¿A quién pretendemos engañar? Yo soy tú y tú eres yo. Ya es Piro Jack. Piro Jack mola más. Pero me parece que era Jack O'Lanter en 1 y en el 2. Aunque no lo súper recuerdo. Pero persona, para mí. Y eso es bueno. Pero ya fue una retraducción. ¿Qué más da? Es Piro Jack. Que le den. Mola más Piro Jack. Es parte de los Jack, bros. Y ya está. Por otra parte va a luchar vuestra abuela. Paso de vosotros muchísimo. Pero ya tengo a Piro Jack. ¡Jijigojo! ¡Oh! ¡Por aquí! Esto antes no... ¡Eh! ¡Mierda! Quería investigar la estatua que estaba volcada. Creo que de hecho... Me parece recordar de cuando jugué esto la primera vez que ha dicho algo en plan... Lo siento por la estatua que he volcado de camino o algo así. Totalmente no pilla lo que está pasando. Tú tampoco lo pillabas. Pero no me dejan ver con el cuadro el diálogo anterior. Apresurémonos. Tenemos que salvarla. ¿Estás preparado? No me han quitado vida en el combate anterior. ¡Sí! Vamos para allá. Tengo a Piro Jack. ¿Qué más quiero? Podría con Piro Jack haber conseguido al Cenutrio ese plantusca. Pero que le den. No es Piro Jack. Me gusta el cuadro arriba. ¿De qué va todo esto? En serio, voy a llamar a la policía. Así que esta es la intrusa. ¿Quién es esa? ¿Tú qué crees? Más importante, ¿qué es este sitio? ¿Por qué la escuela se ha convertido en algo así? No puedo creer que confundierais a Mian con alguien como ella. Hombre. Tiene el mismo color de pelo. ¿Tienes miedo? ¿Qué es ese traje? ¿Se te ha ido la cabeza? Hago lo que quiera aquí. Después de todo, este es mi castillo. El mundo de mis deseos. ¿Qué? Espera, ¿es esto algún... ¿Es esto un distrito de la luz roja? No sé qué traducción exacta tendría, pero por lo visto el distrito ese de la luz roja o el distrito rojo o como se llame en japonés donde están todos los bares estos y las polleces japonesas típicas guays. Pero creo que es distrito rojo como lo llamamos aquí, como lo llaman allí. ¡Qué esclava más! ¡Viva Racha más! ¡Viva! ¡Animada! ¡Esto no es divertido! Vale ya de... Las mierdas... De estas mierdas, Kamoshida. Vale ya de... ¡Gilipolleces! ¡Esta chica ha decidido insultarme! ¿Qué piensas de eso? Responder es como... Totalmente imperdonable. Son iguales. Las pones juntas y no las distingo. La misma personalidad. En ese caso debería ser ejecutada. Entonces, ¿cómo debería jugar contigo? ¿Debería despiezarte entre los dos pequeñitos? ¿No se te ocurre nada más que hacer con la cruz y la... Vale. ¿Me llaman? ¿Tomas el pelo? Esto es malo. Esto... ¿De dónde han salido las otras? No me acordaba de ellas. Esto está... Jodido. Pero vamos, es... Está totalmente distorsionado. ¿Es eso lo que piensa de las chicas en el fútbol? Esto es una locura. ¿Es esto lo que piensa de las chicas del equipo de voleibol? ¿Ey, eso? ¿No os habéis dado cuenta de que estaban al lado los otros? Eso es... ¡Akamaki! Justo cuando iba a empezar a disfrutar. ¿Qué le pasa a este tío? Pequeñajo, maldito pequeño... ¿Cuántas veces pensáis volver? Apuesta que eres igual que esos ladrones. Has venido aquí porque estás enfadada conmigo, ¿eh? Pero, uh... Ah... No me olvido a esa chica. Pero es tu culpa que salió, ¿sabes? Pero, uh... Se me ha olvidado el nombre de esa tía, pero... Es culpa tuya que saltara, ¿lo sabes? ¿Eh? 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 Estabas tan poco dispuesta a arrojarte a mis brazos que tuve que hacer que ella se tomara tu lugar. ¡Eso tío! ¡Eso tío! ¡No! ¡Ten un paso más y la mato en el acto! ¡Da un paso más y la mato en el acto! ¡Ya la vas a matar! ¡Ya vas a matarla! Literalmente no podemos hacer nada para empeorar esta situación. ¡Dumbre! ¡No te acerques para que pueda matarla en paz! ¡O si no la mato! Solamente échate atrás y disfruta del show de desmantelamiento. De desmembramiento. Así no es como funcionan las negociaciones. Tenemos que llegar a un punto intermedio. Las dos opciones que sean la tuya no vale. ¡No, no! No lo hagas. Tal vez comenzaré con la ropa. ¡Eres tan pervertido! O sea... ¿Qué vamos a hacer? Échate atrás. No interrumpas. Que es de mala educación. ¡Takamaki! ¿Es esto mi castigo por lo que le ha ocurrido a Sio? ¡Eso está mejor! Tendrías que haber... ...tenido este aspecto desde el principio. ¿Qué? Sio... ¡Lo siento tanto! ¿Vas a escuchar simplemente o no te rindas? ¿Qué eres, un gallina? No te rindas. ¿Vas a dejar que te mangoneen tal que así? ¿O respuesta genérica por qué sí? La opción mejor es la primera. Seamos honestos. ¿Vas a escuchar esto así, tal cual? ¿No sabes qué? Estás... ¡Revélate, copón! ¡Rebelión! ¡Ah! ¡No, no quiero eso! ¡No, no quiero eso! ¡Tienes razón! ¡Dejar que este pedazo de mierda juegue conmigo! ¿Y ahora...? ¿En qué estaba pensando? ¡Es como siempre digo! ¡Los esclavos deberían actuar y... ¡Es como siempre digo! ¡Los esclavos deberían comportarse y... ¡Cállate! ¡Ya he tenido suficiente de esto! ¡Me has cabreado! ¡Hijo de puta! Escena... Pensaba que salía un poco antes. ¡Escena! Te ha llevado mucho tiempo. Demasiado tiempo. ¡Dime! ¿Quién la va a vengar si tú no? ¡Perdonarle nunca fue una opción! ¡Espera! Porque se le puede dar al cuadrado en las escenas. No me había dado cuenta. Perdonarle nunca era una opción. ¡Ese es el grito! De la otra tú que está dentro. Yo soy tú. Tú eres yo. Somos dos en un reloj, etc. Por fin podemos firmar un contrato. ¡Te oigo, Carmen! ¡Tienes razón! Nada más contenerse. Ahí lo llevas. No se saca... No se consigue nada. Solamente por... Retenerse. Lo entiendes, entonces. Con gusto te daré mi poder. Ah, no sabía que tenía un pulo. No me había fijado. Tu persona me recuerda a algo. No sé a qué. Ya, tomad por culo la falsa. Sabes qué, no soy una chica fácil con la que puedas jugar. Pedazo de mierda, zorra. Me has robado. Le robaste a todo a Xijo. Xijo. La destruiste ahora es tu turno. Te robaré todo. ¿Cómo te atreves? Basta de tu insolencia. Pero sí, su persona es un poco la sombra de Chie. No, yo he tenido suficiente de ti. Nada podrá detenerme ahora. Salvo ataques de hielo. ¡Vamos, Carmen! Oh, Dios, este. No me acordaba. Bonito sea mi jefe. Únete a mí. Únete a mí, elenco de personas. Sabes qué quieres. ¿Cómo puedes negar el amor de Camosida? Chiquilla insolenta, egoísta. Pagarás esta insolencia con tu vida. Ese pedazo de mierda solamente ve a las mujeres como objetos sexuales. No me hagas reír con esa mierda del amor. ¿Por qué nadie le ha denunciado? Venga, Carmen, vamos a darles el infierno. Me acaban de dar una persona con fuego, así que imagino que tu debilidad sea fuego. Efectivamente. No se puede hablar con los jefes. Pero puedo intentarlo. Y me va a decir que me vaya a la mierda. ¡Ah, esto es una tontería! ¿Qué demonios sirve hablar? No, las palabras no valen de nada. Básicamente hablar con ellos no vale para nada. Ataquea por todas. Y su persona es Carmen y tal. Y yo tengo a Piro Jack, así que a joderse. Doble debilidad. A comer... Ah, comer mierda. ¡Están todos cerrados! ¡Eso fue increíble, Joker! ¿Sabes qué? Vamos a... Quédate en guardia. Tú también, gato. Vamos a terminar con la... Con la pose. Que no hemos terminado con poses de gente. Oh, mierda, soy débil. Díaz, el hijo de... La música de los semi-jefes es distinta. ¡Ay, estoy caído en el suelo! No vamos a poder terminar con pose. Eh, ataca, da igual. Que le den. No pose, entonces. Resiste a físico. Y esto puede que lo mate. Antes se puede hacer ataque por todas. Efectivamente. Jo, quería hacer pose del final. Que aún no se han visto. Que siempre quedan guay. Pero ya tendremos oportunidad de verlas. Y pensar que hubiera una mujer. Que podría resistirse. Al rey Kamosida. Fuera de clase. Ese tío no es nada más que un perdedor patético. No dejaré que abusen de mí. Voy a ponerme el traje rojo ceñido. Buen trabajo, An. Me encanta la lógica del juego. Oh no, vea solamente a las mujeres como objetos sexuales. Y el diseñador. Ja, ja, ja. Vamos a diseñar el traje de la tía. Japón. Doble rasero. ¿Qué es eso? Eh, ataque cuerpo a cuerpo. Bien por ti. Se ha puesto el cuero. Huyamos. De verdad, no hay más materiales para hacer trajes. ¿Cómo has venido aquí, tío? Y más importante, ¿cómo? ¿Por qué has venido aquí, tío? Y más importante, ¿cómo? Hey, esa es la forma de hablar a una mujer, a una mujer que se viste así. ¿Estás bien, Lady Anne? Lady Anne. Espera, ¿qué es esta cosa? ¿Está vivo? ¿Cómo puede hablar? Espera, ¿qué es esta cosa? ¿Está viva? ¿Cómo puede hablar? ¿Y dónde demonios? ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? ¿Dónde demonios estamos? Aunque su Carmen es otra Carmen, pero voy a pretender que es Carmen Sandiego. El rojo le pega. ¡Cálmate! Todo va a estar bien, no te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Cómo se supone que me voy a calmar? Ahora te has dado cuenta. Los guantes, esto de limpiar retretes, ¿por qué? También me acabo de dar cuenta. ¿Por qué estoy vestida así? ¿Cuándo me...? ¿Qué pasa con esto? ¡Cálmate! ¡Se te ve genial! Pues es Carmen de Mairena. Eso cambiaría bastante el juego. Así, ¿qué pasa con esto? Eso es lo que quisiera yo saber. ¡Te ve genial! ¿Qué haces luego? ¿De qué demonios estás hablando? ¿En qué demonios estás pensando? Bueno... No... No sé nada, no sé qué decir. Un equipo de búsqueda vendrá pronto. No hay tiempo para explicaciones. No tenemos opción. ¡Vamos a retirarnos por ahora! Estabamos justificados y tenías que ir y entrar en el camino. ¡Bien! Esto es todavía tutorial. Ahora que me estaba animando... Tenían que... Tenías que venir y entrometerte. Ah, vale. Está bien. Toma, dame tu brazo. Tú coge el otro lado. No me gusta compartir, que lo sepas. Pero... Sí, no, carguemos con ello.